La Biblia Otra Otra Vale, vale, levanta al izquierdo Me encanta que esto No hay que cierre el fondo junto No hay que cierre el fondo junto Cierre el fondo junto Lo vais a hacer con la calza Lo vais a hacer con la calza Mirad, lo tengo que tener arriba Esto está bien cerrado A ver un poquito a los padres A ver un poquito Ahora Ahora Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio La condición va a dar La condición va a dar Ahí, vale Venga para aquella de la izquierda Esta pareja va a caer Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahora, ahora Ya, ahora La espécie